hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en un ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os enseño distintos oráculos y tarot antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en un ancestral vamos a mostraros el tarot masonic tarot o tarot masónico se podría traducir y el autor es patricio díaz silva mirar qué tarot más bonito bueno es dentro es de la casa lo escarabeo y dentro de la casa los que habrá veo ya sabéis que hay unos que son un poquito más de luz este sería uno de esos la caja pues es caja dura una presentación un poquito más currada bueno pasamos un poquito para que veáis el libro guía también no es esas cuatro hojitas agrapadas ese dos si el pequeño si no es más tipo libreto mirar qué presentación más chula varios idiomas vamos a buscar el español que hemos es el 78 vamos a ver un poquito más en qué consiste esta obra fue creada por el artista chileno patricio díaz silva inspirado en el simbolismo masónico su estructura organiza la baraja en 22 arcanos mayores y 26 arcanos menores y tiene como base los cuatro elementos de la alquimia tierra agua fuego y aire los cuatro elementos forman parte del ritual de iniciación de un masón y está presente en diversas facetas de su simbolismo tierra representada por el mazo es la herramienta con la cual los masones simbolizan el trabajo sobre la piedra la cual es la porción dura de la tierra agua representada por la copa contenedora de la sangre o el vino corresponde al mundo de las emociones el fuego representado por el oro el metal alcanza su esplendor mediante la purificación del fuego y aire representada por la espada simboliza las ideas luego ya nos habla un poquito de los arcanos mayores y menores un poquito 10 de información y los menores una pequeña lectura y notas bueno y ahora sí amigos pasamos a ver el tarot que no tiene desperdicio por la simbología que tiene ya mirad mirad la parte trasera que chula es cartas de iniciación venga y pasamos a ver uno a uno los arcanos con la carta del loco lo vais a ver que está en distintos idiomas mirad la simbología que tiene es chulísimo loco el mago es que hay que ver cada uno de los detalles la sacerdotisa la sacerdotisa la emperatriz se veis que los personajes son representados con el mandil de los masones el emperador su templo masónico el sumo sacerdote el sumo sacerdote los enamorados el carros el carro la fuerza el armitaño el armitaño super bonita la rueda de la fortuna la justicia la justicia la cruz de los rosacruces ahora os doy pequeños detalles tienen mucho más pero yo no lo voy a ir desglosando uno a uno es muy interesante este tarot el colgado la muerte es el rito de la masonería es el rito de iniciación de la masonería la templanza el diablo el diablo la torre la estrella la estrella la luna la luna el sol el juicio el juicio y por último de los arcanos mayores la carta del mundo pasamos amigos a los arcanos menores con el as de copas dos de copas en este tarot en este tarot los arcanos menores son más sencillos no tienen representaciones más que pues numerado el número de lo que esté simbolizado sin más tres copas cuatro copas cinco copas seis copas siete copas ocho nueve y diez copas ahora sí que tienen más representación es la corte con el asota de copas caballero de copas reina de copas y el rey de copas nos vamos a los oros con el as de oros dos tres de oros cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez de oros vamos a la corte que más que ver con la sota de oros caballero caballero de oros reina de oros y el rey de oros vamos amigos con los bastos aquí se llaman martillos o mazos con el as la verdad que este tarot es precioso la simbología de cómo está orientado bien explicado encuadernado está súper súper chulo haz de bastos en este caso de martillos pero bueno decimos que es dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve voy un poco rápido porque es que tampoco hay mucho más que ver diez y vamos a la corte de los bastos o martillos en este caso con la sota caballero o caballo de bastos o martillos reina de bastos o martillos y por último el rey de bastos o martillos pasamos amigos por último al palo de las espadas con el as de espadas el dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve y diez y pasamos a la corte con la sota o paje de espadas caballo o caballero de espadas reina de espadas y por último el rey de espadas ¿qué os ha parecido este tarot amigos? desde luego no deja indiferente te podrá gustar más te podrá gustar menos pero la verdad la simbología cómo está diseñado los bordes los marcos distintos quieras o no es una currada la verdad que está súper súper chulo a mí me ha gustado mucho me gusta mucho el tema las órdenes secretas o discretas mejor dicho ya no son tan secretas y la verdad que este tarot me parece súper 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 interesante bueno amigos si te ha gustado el vídeo déjame un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos con la dinámica de enseñaros distintos oráculos y tarot bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo